De Miguel Sánchez para todos ustedes Y mi carnalito Diseño es el Chivo La Nueva Era Vámonos con sentimiento Mi talismán Ven y regresa conmigo Que yo quiero estar contigo Miguel Sánchez Sonido Más Master Échale esa hora Palabana Enamorada Chivo Vamos a ponerle Sabor al Sabor Hoy ¿Con quién? Y Sotino Toda la Nueva Era De Francisco El famosísimo Chivo El que representa la Nueva Era Acá en Brooklyn, Nueva York Miguel Sánchez Sonido Más Master Disco sentado Chicos solitarios El famoso Killer ¿Cómo dicen? Es el tiempo y no te veo 18 y 23 Candelosos Caifones De la Revolución Y yo busco más Todos los infamosos del barrio Salen Dos, dos, tres ¿Sabes? ¿Qué cosa? Yo pensé que era más fácil Lluvia de Máster Madrazos Toda la BMK Su madre Fue un hombre a ti Fue un hombre a ti La gente de Toluca Fue un hombre a ti Fue un hombre a ti Y dice Fue un hombre a ti Buscarle cada mañana ¿Qué cosa? En los momentos más difíciles Viene el sabor Sentimiento Fuiste tú el celibán Y en nuestro amor ya no hay secreto Escúchalo Sabe todo de los dos Sentimiento y sabor No deja afuera nuestros miedos Y dice Vuelve quiero estar con ti Solo contigo 0x00 la organización La Nueva Era Siempre estamos contigo Morales, Jory, Alvin, Kevin Yoridio Sentimiento, Vendrán Yoy Ortega David Pazquez Dani, Fantasma Mister Panda Rafael Solís Chivo Marianita Lady Solís Chaparrita Y sé El famoso El famoso chamaco de Ocotequina Toda la Nueva Y esto es Mi carnalito Y mi carnalito el Chivo ¡Vale! La Nueva Era Vuelve que yo quiero estar contigo Donde nacen las exclusivas La Nueva Era México U.S.B. Con el sonido El sonido que toca Chivo Échale sabor, sentimiento Guitarra Donde nacen las exclusivas La Nueva Era En la, en la, en la En la México U.S.B. Con el sonido que toca Chivo Máser Imparable Morales Johnny David Pazquez Mister Panda Dani Ese fantasma Sonido impactante Demi Alejandro Chep Sánchez Smiley Records Lady Sony Itzel Esa champarrita Scoopy con Erigo Toda la bandita La Nueva Era Siempre con el Miguelón Sabe Tú me sigues Yo te digo Yo pensé Que era más fácil ¿Qué cosa? Olvidar Tu forma frágil No está lloviendo Ni está tronando Somos los famosos Panchitos Locos Barranderos Surianos Chenoquí Panchitas Locas Locas Payasos Foreyes Sayagines Niños de Cristal Ojos Rojos Chamacas Crazy Que ya están reportándose Todas las bandas unidas Y nunca serán vencidas El famoso Pelón Lichis Xuchilangos Grimas Zampo Canayo Chokimiki El Sam Guerria Fabi Churria Walter Ese Marana Cocu El Cochino Alilla Barrio de Envidia San José Chicotenga Guamanta Tlaxcala Siempre con tus aijados Chitos Locos Y dice Que yo quiero estar Contigo Solo contigo Llegó la gente De Tenango Del Valle Malditos Joker Son Honorar Que no nos merece Ese Miguelón Crece y crece El padre Panqué Toda la BMK Que no nos merece El señor La familia Fernández González San Lorenzo La Cotepec Estado de México Y Carvalho Y Carvalito San Luis Vasquez A Jenny Ya llegó el Chetos El Chetos El Chetos El Chetos Todos los maniáticos activos Siempre pero siempre El Chetos Esos chicos solitarios Toluquita la veía Toda la banda de Nesa Desde Las Vegas Nevada Hugo García Y dice Enrique Alves Ya presente La Pinky Matías Ari Elie Alexi Rodrigo Bola Alex Mala Arnold Todos los Panchitos San Antonio De parte del Pinky Mayor Siempre Con el Viguerón Échale mi chivo Diseño Escalón por escalón Hemos subido para llegar a ser Uno de tus aijados Ha reconocido Toda la nueva era Donales Johnny Alvin Kevin Toribio Senta Vito Ventranche Yortera David Vázquez Dani Chivo Fantasma Mister Banda Marianita Lady Son la famosa Chaparrita Famoso chamagón Una vez más El 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 Échale la guitarra Hasta en San Agustín Flasco Master Hasta Nueva York Más 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 Toda la banda de Los Ángeles, California Allá nos vemos La Fuera Productions Chochito Vera Y el Sabor Del Míguela El Sonido Que toca Chilo Smiley Records Hoy Ale Ay pero que temazo Damas y caballeros